Buenos días, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. Nos encontramos en la clase de anatomía. Hemos estado revisando en las clases previas lo que corresponde ya a los huesos que conforman el macizo facial. Ya estamos por terminar de hacer una revisión rápida, superficial, de los huesos del cuerpo humano. En el apartado de osteología. Entonces, en cuanto terminemos ya la revisión rápida de los huesos de la cara, pasaremos a revisar el apartado de artrología para ver articulaciones entre estos mismos huesos que ya hemos visto, los tipos de articulaciones, los movimientos que éstas tienen y posteriormente revisaremos el apartado de miología que es ya lo referente a todos los músculos que pueden insertarse en el esqueleto humano. Aparte de revisar los huesos de la cara, nos falta revisar un pequeño apartado del hueso hilloides. Es un hueso que se encuentra en el cuello y es el único, considero el único hueso que no está articulado con otros huesos en el cuerpo. Para entender un poco mejor cómo están formados estos huesos de la cara, hay que mencionar rápidamente algo de embriología. La embriología va a ser una rama de la medicina que se va a encargar de estudiar el desarrollo del embrión. El embrión se origina a partir de la unión entre el espermatozoide y el óvulo durante el proceso de fecundación y va a irse multiplicando sus núcleos y sus células hasta formar un embrión, que es la forma primitiva del feto. Luego un feto y después un bebé, un niño. Este embrión en un principio se conforma o tiene forma de disco. Este disco tiene tres capas de células diferentes y estas tres capas de células van a dar en el producto, en el bebé ya de nueve meses, diferentes estructuras. Cada una de las capas. Por ejemplo, tenemos un disco más interno, un disco medio y un disco más externo. En este caso, el disco más interno se va a llamar endodermo, endo de adentro, el medio mesodermo de medio y el externo ectodermo de afuera. El disco interno o endodermo nos va a dar el tejido que va a servir para formar vísceras, como por ejemplo los pulmones, el hígado, el páncreas, sistema digestivo, el sistema renal, varias cosas así. Luego, el mesodermo, el medio, es donde salen los huesos. También nos va a dar origen a otras estructuras, tales como los músculos, riñones, los órganos sexuales, el corazón del bebé, parte de la parte circulatoria. Y por último, el disco externo o ectodermo nos va a formar ya lo más externo del bebé, que son la piel, el cabello, los ojos, parte del sistema nervioso. Va a dar el origen a la matriz ungeal, que es lo que son anexos de la piel, que nos va a dar las uñas, por ejemplo. Se van a formar prácticamente la piel, las paneras y algunos nervios. Hacia el final del tercer trimestre ya tenemos bien formada la cara del bebé, entonces ya podemos saber más o menos las facciones que va a tener. Ese disco que acabo de mencionar se va a ir doblando sobre sí mismo, se va a ir plegando. De ahí que encontremos varias estructuras que se forman por ese pliegue, como por ejemplo los huesos coxales o el hueso maxilar inferior que vimos ayer, que son dos huesos que se van a ir formando uno sobre otro. Si se fijan, tenemos aquí tres estadios de la formación de la cara del niño. En esta estructura, en la primera, lo que observamos es cómo se van doblando sobre sí mismas las estructuras para ir dando origen. Por ejemplo, aquí ya se ven los orificios nasales y más o menos cómo se va formando la boca. Conforme se van acercando más las estructuras, ya tenemos una forma primitiva de cara. Conforme avance más el tiempo hacia que se acerque el parto al final del tercer trimestre, esta última cara que tenemos aquí, la número tres, pues se van a afinar las facciones, se juntan un poco más los ojos, la nariz baja un poco más, se afina, se afina más la boca. Todo esto es por situación de aproximación de las dos mitades del disco que acabo de mencionar, formado por las tres capas, que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Ahora, forma de recordatorio, todos los huesos de la cara los vamos a encontrar numerados en catorce. Son catorce huesos de la cara, de la cual doce son pares. O sea, cuando me refiero a doce pares, o sea, me refiero a que son seis pares de huesos y dos que son impares, como la mandíbula y el bómer. Esos son impares. Entonces, la cara en total va a estar formada por catorce huesos, seis son pares, dos son impares. ¿Cuáles son impares? Ya los vimos, bueno, vimos uno al menos, que es el maxilar inferior. Y el otro es el hueso bómer, que va a formar parte del tabique nasal. Sí, y estos van a encontrarse en la línea media, tanto bómer como maxilar inferior. Estos huesos de la cara van a estar localizados, como ya dije con anterioridad, del macizo facial, por abajo y por delante del cráneo. Y van a contener la mayor parte de los órganos de los sentidos. Tenemos olfato, oído, vista, gusto. Tenemos cuatro prácticamente. Aunque, pues, los huesos de la cara solamente contienen a, pues, podríamos decir que el oído no, el oído está contenido dentro de un hueso, pero del cráneo. Ahora, aquí a un lado lo que tenemos es una lista de los huesos que forman la cara. No hemos visto más que dos que son el maxilar superior y el maxilar inferior. Entonces, tenemos los huesos propios de la nariz, que son un par de placas. Vamos a hacer un poco más grande este asunto. Estos huesos propios de la nariz son estas dos plaquitas. Vamos a ponerlas en oscuro. Estas dos placas son muy pequeñitos, cuadrangulares. Luego, el maxilar superior ya lo habíamos visto. Es este hueso en amarillo. Es el que revisamos en la clase antepasada. El maxilar inferior. Este lo vimos ayer. Es este hueso de aquí, el maxilar inferior. Luego, el cigomático que va a formar la estructura de los pómulos. Aquí está el naranja. Yo lo voy a poner aquí en rojo. Este es el hueso cigomático. El unguis. El unguis no lo podemos ver desde esta perspectiva. Va a estar dentro de la nariz. Los palatinos tampoco lo podemos ver desde esta perspectiva. Están en lo que es el paladar, en la parte posterior del paladar. Los cornetes inferiores. Estos se alcanzan a vislumbrar un poco en esta imagen. En el interior de la nariz son estos cornetes. Esta cosa morada, estos puntos morados que vemos aquí. Y el bómer. El bómer es una pequeña porción del tabique medio. Lo vamos a poner aquí en otro verde. Es una pequeña porción del tabique medio. Prácticamente está dentro de la cara de estos huesos que menciono. Los más grandes o significativos son el maxilar superior, el malar y el maxilar inferior. Los otros son huesos más pequeños, son más fáciles de describir y esos vamos a poderlos ver prácticamente en una sola clase. Ya que el viernes es su examen, tenemos primero los huesos maxilares superiores que como dije son huesos pares, son huesos irregulares, están formados por tejido óseo compacto. Podríamos decir que son la clave de la arquitectura de la cara. Prácticamente igual que los esfenoides en el cráneo que alrededor de él se conforma todo el cráneo. Aquí alrededor de los maxilares superiores se conforman o se articulan todos los huesos de la cara. Y recuerden también que hay un hueso clave o hueso llave que va a ayudarnos a integrar cara con cráneo que es el etmoides. Ese hueso está prácticamente en el limbo. Forma parte de la cara y forma parte del cráneo también. Es como un nexo entre la cara y el cráneo. Ahora, todos los huesos de la cara excepto el maxilar inferior o mandíbula inferior se van a unir o articular con estos huesos maxilares superiores. El maxilar inferior no, el maxilar inferior se va a articular con el temporal aunque los dientes que encontramos en el borde alveolar del maxilar inferior pues sí corresponden con los dientes del maxilar superior. Los maxilares superiores van a formar parte del suelo de las órbitas, paredes de las fosas nasales, el techo de la boca y parte del suelo también. Todo esto ya lo revisamos cuando vimos el maxilar y nos vemos en la imagen y les estoy mostrando todas las partes que conforman el bordeo maxilar. ¿Con quién se va a articular? Primero pues con el maxilar contrario del lado opuesto. Se va a articular con el frontal por arriba con el etmoides por dentro con los huesos propios de la nariz por arriba los palatinos y el bómer por en medio y atrás que son prácticamente todos los huesos de la cara y también tiene una apófisis piramidal para articularse con el hueso cigomático y formar el pómulo. Otro suelto sobre los maxilares son un par de huesos irregulares esto de cortos no les hagan caso van a ser un poco aplanados de dentro hacia afuera tienen dos caras interna y externa y una de tercera cara inferior que forma el techo de la boca tienen cuatro bordes y cuatro ángulos de ellos el que nos importa es el borde alveolar donde tenemos insertados los dientes que es su borde inferior y va a formar el arco superior de dientes o de la tensión de la boca va a tener algunas extensiones que sirven para articularse como son las apófisis palatinas forman parte de lo que sería el paladar duro en la boca el techo de la boca y contienen unos senos que son los senos maxilares que van a estar comunicados o que van a drenar hacia las vías nasales estos senos van a estar recubiertos de macosa ese moco va a circular y pues como les dije con anterioridad pues va a acabar en la nasofaringe luego la orofaringe y se va a ir el esófago estos senos tienen la función de incrementar los sonidos que producimos cuando hablamos de multiplicarlos para que sea más intenso el sonido por eso son las personas que tienen congestión o que tienen sinusitis que están estos senos llenos de moco o inflamados pues no hay si hay una disminución en los sonidos de la voz este es para que lo recuerden el maxilar esta es una vista que no teníamos no habíamos observado es una vista superior si en la cual pues podemos observar primero aquí la espina nasal anterior y el punto de sutura que está dentro de la nariz aquí se va a articular el hueso bomber para formar el tabique nasal este está cortado no están completos por eso aquí podemos ver el interior de los senos maxilares y de este lado aquí viene a su derecha lo que podemos observar igual este es esta estructura la apófisis palatina que va a formar el techo de la boca al unirse con el otro hueso con el otro hueso maxilar y forman el paladar duro por arriba tenemos las fosas nasales esta apófisis va a servir para que se articulen ahí los huesos propios de la nariz y por último aquí tenemos el seno maxilar que sería este está correspondiente en morado cuya función como ya les dimensioné antes es la de incrementar los sonidos de la voz ahora dentro de los huesos que no hemos revisado tenemos los huesos palatinos son dos huesos también son huesos pares no son simétricos porque si los dividimos por si los partimos no tienen forma simétrica son irregulares van a estar formados casi a un 100% tienen un muy pequeño porcentaje de tejido esponjoso van a estar ahorita les acabo mencionar la apófisis palatina pues eso se van a articular en la parte más posterior de la apófisis palatina de los maxilares superiores van a estar unidos entre sí en la línea media como si fueran dos huesos así de esta forma van a estar unidos entre sí en la línea media las horizontales las que están reposadas deberían formar la parte más posterior de la espalada las regulares y dos láminas tienen una lámina horizontal y una lámina vertical la lámina la pasada lo que observamos son dos palatinos uno visto lateral y uno visto antero posterior este es el lateral una vista lateral y esta es una vista antero posterior estos se van a articular primeramente se articulan entre sí se articula un palatino con el palatino del lado opuesto como pueden ver prácticamente no tienen tejido esponjoso salvo en algunas regiones como por ejemplo aquí y aquí es un muy pequeño porcentaje de tejido esponjoso lo demás es tejido compacto tienen esa forma de L que les acabo de mencionar se van a articular como les dije entre ellos un palatino con otro se van a articular hacia atrás con el hueso esfenoides van a formar las celdillas esfenopalatinas por arriba se van a articular con el bómer y con los cornetes inferiores al menos su porción posterior entonces van a contribuirnos también a formar parte del tabique nasal y contribuyen precisamente a eso a formar la porción terminal de las fosas nasales o sea van a ayudarnos a formar las coanas aquí tenemos como ya mencionado con anterioridad las celdillas las celdillas las celdillas las celdillas ...o vidispalatina, lo cual nos va a dar un labio y paladar, o como se mencionaba con anterioridad, labio leporino. Ahorita que hablábamos de embriología hay que mencionar una cosa, que durante esa fase embrionaria hay algunas porciones del cuerpo que permanecen abiertas o separadas entre sí, y se van a ir cerrando conforme pase el tiempo. En este caso es un ejemplo el labio leporino o labio paladar hendido. Son precisamente defectos en el cierre, donde no se funcionaron bien los huesos de la cara, de la parte media, entonces quedan esas grietas abiertas que van a llevarnos a varias complicaciones. En este caso, en el caso del labio y paladar hendido, pues va a haber un defecto donde la unión entre la zona nasal, la nariz, porque el labio hendido puede estar hasta la nariz prácticamente, hasta la entrada de las narices, y en el maxilar se te va a ayudar, ahí donde está el defecto de cierre. En la necesidad, lo que podemos ver es que puede ser de grado variable, puede haber una separación muy importante entre los dos maxilares, o puede ser muy escasa, o puede ser que el labio esté íntegro, pero el paladar sí esté hendido, lo cual pues comunicaría la boca, la cavidad oral, con las fosas nasales. Entonces nuestro paciente puede tener algunos problemas de aspiración de alimento cuando esté amamantando, por ejemplo. Puede irse más hacia atrás o más hacia adelante para dividir completamente el paladar, o dividir la encía, y ya dividir el labio, y provocar unos efectos realmente severos en lo que es la formación de la cara. Por ejemplo, en la imagen de la de su izquierda, tenemos un labio leporino, que es el paladar hendido, si nosotros volvemos la boca de este paciente, podemos ver como el paladar también está, no está íntegro. Sin embargo, el paladar fisurado o hendido, sí puede ser independiente del labio leporino. En este paciente podemos observar como está completamente íntegro el labio, y sin embargo, podemos observar como está fisurado o abierto el paladar. Entonces todo lo que se ve de aquel lado del paladar es parte de las fosas nasales. Podemos decir que aquí hubo un defecto de cierre o de la fusión de las dos espinas o apófiles conforman el paladar, el palatino, y de la fusión que debería de haber entre los dos huesos maxilares superiores. Estos no alcanzaron a unirse y ya están una comunicación entre las fosas nasales y la boca.